Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de Plan Rector. El día de hoy trabajaremos con los estudiantes del tercer grado acerca del tema titulado 5 razones para reciclar. A la vez vamos a hablar de las aves, que es otro texto pequeñito que vamos a hablar hoy, a cargo de su profesora Juliana Vélez. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué será reciclar? Hemos visto ya anteriormente que habían distintas maneras, o mejor dicho, no es lo mismo reciclar que reutilizar, ¿verdad? El tema que vamos a desarrollar hoy es 5 razones para reciclar. ¿Cuáles serán las razones para yo reciclar aquellos productos que de repente ya están en desuso? ¿Cómo podemos hacer? hacer. Eso vamos a aprenderlo hoy. Entonces vamos a ver el siguiente texto. Precisamente se encuentran en la página 195. A ver, ¿se recuerdan ustedes que teníamos las tres R's, ¿verdad? Regla de las tres R's. ¿Se recuerdan? Las tres R's también conocidas como la R de la ecología. Es una propuesta de que sobre hábitos de consumo. Reusa, reduce y recicla. Y lo que vamos a hacer hoy nosotros es reciclar. ¿Qué es reducir? Reducir es, si reducimos el consumo tanto de productos como de energía, disminuimos los residuos que generamos y por lo tanto el impacto en el medio ambiente. Tenemos también en este caso el tema de reutilizar. ¿Reutilizar qué significa? Volver a utilizar un producto que ya estaba en desuso. ¿Y qué será reciclar? Eso es el detalle. Eso es lo que tenemos que aprender hoy nosotros. ¿Qué es reciclar? A ver, veamos. Cinco razones para reciclar. El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el calentamiento global, ya que evita una mayor contaminación. Eso es la número 5, pero aquí nos da un orden. Entonces debemos seguir el orden. Iniciaremos con el número 1. Bien. Cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro de energía de 4.100 kilómetros por hora. Imagínense. Reciclar permite generar menor cantidad de residuos. 3. Reciclar ayuda a disminuir la contaminación del aire y del agua. 4. Con 4 botellas de vidrio recicladas, se ahorra la electricidad necesaria para mantener encendido un frigorífico durante 24 horas. Por último, por donde habíamos iniciado. El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el calentamiento global, ya que evita una mayor contaminación. Tenemos 5 razones para nosotros reciclar, chicos. 5 razones para ayudar a nuestro planeta. ¿A qué vamos a ayudar? A combatir. ¿Contra qué? Contra el calentamiento global. Recuerda que gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles. Se reduce también el consumo de nueva materia prima. Además, vamos a reducir, como dice el texto, el uso de energía, la contaminación del aire, del agua. Reciclando podemos ayudar a nuestro planeta. ¿Ustedes creen que es importante reciclar? Sí, ¿verdad? Va a ayudar al mantenimiento de nosotros, del medio ambiente. Porque el proceso de reciclaje de residuos necesita también de aquellas personas que sean capaces de poder ponerlo en práctica. ¿Nosotros los niños podemos hacerlo? Sí, debemos, en la medida de lo posible, ayudar en esa acción. Porque reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos, ¿verdad? ¿Y qué podemos reciclar, profesora? Podemos reciclar, por ejemplo, el tema de reutilizar el aceite. Podemos también nosotros no utilizar bolsas plásticas. Debemos de repente utilizar nuestras bolsas ecológicas. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué podríamos reciclar? También podríamos, como dice aquí, con cuatro botellas de vidrio recicladas, se ahorra la electricidad. Entonces, podemos reciclar eso también. Tenemos que olvidar de los productos desechables. Tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de no usarlos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a responder las preguntas. Según el texto, ¿cuál es el significado de la siguiente imagen? ¿Qué significa el calentamiento global? Muy bien. ¿Este tipo de información contribuye a qué nos contribuye la información que nos acaban de dar? Contribuye a cuidar el planeta. Pero nos salteamos la pregunta dos. ¿Qué elementos tiene el texto? ¿Tiene texto e imágenes? Ahora, pregúntase. Pregunta cuatro. ¿Cuál es la intención de nuestro texto? Brindar información. Es lo más importante, darnos una información. Reflexiona y responde. ¿Para qué se usan las imágenes en el texto? ¿Para qué crees tú que han puesto imágenes? Para que sea comprensible el tema, para poder observar y también, a medida de ver las imágenes, darnos cuenta de qué tratará. Completa. ¿Qué tipo de texto hemos leído? Un texto argumentativo nos da argumentos. ¿Cuál es el género? Es una infografía. Porque hay imágenes y hay texto. Y el formato es un texto discontinuo. Continuemos. Ahora vamos a ubicarnos en la página ya 196. Vamos a leer un pequeñito texto. La ficha 3. Lee el texto y marge con un aspa la respuesta correcta. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente, que caminan, salta o se mantienen sobre las extremidades posteriores. Sus extremidades anteriores están modificadas como alas, que al igual que muchas otras características anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas y un pico corneo sin dientes. Para reproducirse ponen huevos que incuban hasta su nacimiento. ¡Guau! ¿A qué clase de animales hace referencia el texto? ¿De quién estamos hablando? ¿De los mamíferos, de los réptiles o de las aves? Estamos hablando de las aves. ¿Y qué significará incubar en el texto? A, parir. B, empollar. C, proteger. La respuesta correcta es empollar. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Por qué creen que escribieron el texto? ¿Para entretener? ¿Para narrar una noticia? ¿Para describir? En este caso, está describiendo cómo son las aves. Primero dicen que son animales vertebrados, tienen sangre caliente, cómo son sus extremidades, cómo son sus alas, cómo vuelan, aunque dicen que no todas pueden volar. Incluso nos menciona qué necesitan para reproducirse. Nos está dando una descripción de cómo son las aves. ¿Y cuál será el tema del texto? El tema del texto son las aves. Reflexiona y responde. ¿Para qué crees que fue escrito el texto? ¿Para qué? Para informarnos sobre el tema, para darnos a conocer la descripción de las aves. Muy bien, completa. ¿Cuál es el tipo de texto? El tipo de texto es expositivo. Muy bien. El tipo de texto será expositivo. ¿Y por qué será un texto expositivo? Ya que en este caso, la finalidad del texto expositivo es informar temas de interés general para un público no especializado. Muy bien. Nosotros estamos leyendo un texto expositivo. ¿Cuál es el género? Es un artículo de zoología. ¿Qué significa zoología? Zoología viene a ser el estudio de los animales. Es la rama que está dentro de la biología que se encarga del estudio de los animales. Muy bien. ¿Y cuál es el formato? El formato en que está escrito. Está escrito en un texto continuo. ¿Se recuerdan ustedes a qué llamábamos el texto continuo? Bien. El texto continuo mayormente se va a tratar porque las oraciones van a ir como van a ir... El texto va a ir en oraciones y no habrá ni tabla, no habrá ni infografías. Por lo tanto, la tabla, la infografía, viene a ser texto discontinuo. Y los textos continuos, como bien dice su nombre, van a darte a conocer información general, específica, de un cierto lugar, de un cierto tema. Por ejemplo, como el de ahora que hemos visto de las aves. Entonces, mientras los textos discontinuos no siguen una estructura secuencial. Los textos continuos sí van a estar organizados en oraciones, en párrafos, van a estar escritos en prosa. Quiere decir, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, en tu cuadernito, un texto continuo es cuando está escrito de un lado hacia el otro lado. Un texto continuo. Allí aquí vamos a encontrar a los textos narrativos, los textos descriptivos, expositivos y argumentativos. Mientras que en los textos discontinuos, que ya habíamos explicado, que van a estar compuestos por anuncios, gráficos, diagramas, cuadros, mapas, infografías. Van a ser los textos discontinuos, textos compuestos por una serie de listas, de mayor a menor complejidad, ¿verdad? Muy bien, esto es la diferencia entre un texto continuo y un texto discontinuo. Bien chicos, ahora les dejo para que puedan desarrollar su práctica calificada. Y después deben desarrollar la actividad, estas dos páginas del libro que se encuentran ya en la opción tareas. A más tardar, saben que se puede presentar el día viernes. Que tengan muy buen día, cuídense mucho y muchas gracias por la atención prestada. Que les vaya muy bien en su examen.